Es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Por eso, tienen que conocer un poco más sobre qué es las mamas. Las mamas es un órgano localizado en la región anterior del tórax. Se origina de unas glándulas apocrinas en donde la función principal es la lactancia materna. Desde el punto de vista general, la mamografía, que debe hacerse en todas las mujeres a partir de los 40 años. Sumado a esto, tenemos el examen físico anual, que debe hacerse por un mastólogo, debe hacerse por un mastólogo una vez al año y mi alta, hablando mayor al 90%. Por eso que el principal valor y el principal objetivo del área oncológica en octubre es establecer rutinas de detección precoz. Para mayor información, estoy en mis redes sociales por Instagram, arroba de R. Rafael Delgado Morales y por Twitter, arroba de R. Rafael Delgado. Bienvenida. ¿Cómo estás, Daniela? Gracias por tu invitación. Es un placer siempre acompañarte. Gracias a ustedes por siempre estar allí, activas, presentes y constantes todo el tiempo y con ese compromiso firme durante muchísimos años para ayudar a la mujer venezolana. Queremos hablar sobre la labor de Se Nos Ayuda. ¿Cómo ha sido en este tiempo? Sabemos que todo ha variado, que todo ha cambiado y que la pandemia nos ha hecho reinventarnos en todas las partes de nuestras vidas. y cómo ha sido su experiencia en Se Nos Ayuda, cómo han hecho con las pacientes oncológicas durante este tiempo y además, cuáles serían esos puntos de mejora y también si nos ha dejado algo positivo este tiempo. Fíjate que es bien importante lo que tú nos estás preguntando. Nosotros no hemos parado. A mí me encanta el mes de octubre. Es un mes rosa, es un mes de concientización. Es un mes donde la gente toma en cuenta, se pone su lacito, se viste de rosado. Yo te lo dije la otra vez, yo odiaba la Barbie. Ahora me he visto de rosado todo el tiempo. Porque me dicen, ahí viene la señora, Se Nos Ayuda. Para nosotros es importantísimo, pero no hemos parado. Fíjate que a pesar de la pandemia, hemos tenido que crecer en lo que es nuestra misión de vida. Nuestra misión de vida es educar, es dar las charlas sobre la importancia del diagnóstico precoz. Como lo dijo perfectamente el doctor, hablar de los tres aliados, que una mamografía una vez al año puede salvarte tu mamá y tu vida. Que esta mamografía sea leída por un médico, que el médico te ayude a ti a decir, tienes que hacértela una vez al año. Las mujeres jóvenes como tú, de cinco a seis días después de la menstruación, mentira, esto es el autoexamen. Las mujeres normales, como nosotros de 35 años para arriba, hay que hacerse una mamografía una vez al año. El hombre se tiene que hacer un autoexamen cada tres meses. Pero nosotros hablamos de los tres aliados más importantes. Ir al médico una vez al año, aunque estemos sanos. Hacerse la mamografía una vez al año para poder comparar realmente nuestras mamas. Y por último, que estos exámenes sean leídos por médicos, porque muchas veces nosotros lo leemos y decimos, no leemos las letricas chiquitas. Y no sabemos, y lo digo, que nos interesa tener más mamógrafos en buenas condiciones. Mamógrafos con médicos creíbles, con imágenes totalmente transparentes. Y que sean no pagos, o sean de un pago mucho más económico para que la mujer pueda hacerse su mamografía una vez al año. Sí, por supuesto, son políticas públicas necesarias y obligación del Estado, como lo establece la Constitución. La salud, el derecho a la salud y a la vida, sin duda alguna, son solicitudes que están incluso contenidas en nuestra Carta Magna. Vamos a irnos a una pausa. Vamos a seguir viendo sus comentarios, solicitudes y también soluciones, porque también son soluciones a la problemática que hay actualmente para tratar a los pacientes oncológicos en nuestro país, entre ellos los pacientes con cáncer de mama. María Consuelo Monsat nos seguirá acompañando, ella es representante de Senos Ayuda. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos. Tener una mejor sobrevida debido a el desarrollo de estas células cancerígenas que se presentan en su mayoría en mujeres, pero los hombres no se escapan de esta realidad. Por lo menos el 1% de la población mundial puede padecerlo y además el núcleo familiar es importante para sobrellevar todo este proceso. Nos sigue acompañando en el estudio María Consuelo Monsat, quien es representante de Senos Ayuda. Nos decía en la parte anterior que es importante seguir generando políticas, políticas necesarias y implementarlas en nuestro país, en el sector público, para ayudar a las personas que no tienen recursos, que no pueden pagar los estudios, pero que tienen que hacerlos. Nos decía incluso que una persona que pase un año sin hacerse la mamografía podría estar en riesgo. Por supuesto, fíjate que es lo que nos está pasando ahorita con nosotros y nosotros estamos unidos a la sociedad anticancerosa y a otras organizaciones, a Funcamama, a Senosalud, por supuesto, y estamos uniéndonos para poder hacer un llamado y poder aliarnos. No vamos a hablar mal, simplemente vamos a trabajar por una Venezuela sana. Hoy en día en el Estado de Nueva Esparta, que es la locación que yo manejo, no hay radioterapia. La gente tiene que venirse a Caracas para poderse hacer una radioterapia porque realmente no hay clínicas públicas en donde podamos ayudarlos con un tratamiento. Este tratamiento es sumamente costoso, entre 4 mil, 5 mil dólares o el equivalente, y una mujer de muy escasos recursos no tiene. Para mí es fundamental poder hablar y decir, vamos a unirnos al sistema de salud pública, vamos a trabajar en pos de que la mujer y el hombre se sientan totalmente protegidos. Y fíjate que sobre cáncer de mama, tú hablas de prevención, pero no existe una prevención primaria. La prevención no es una vacuna que yo me pongo y no me va a dar cáncer de mama. Es más, si me da cáncer de mama en un seno me puede volver a repetir. Y para nosotros hablamos de que no existe una prevención primaria, pero sí existe una detección temprana. Cuando hablamos de detección temprana, detección primaria, pues ya nosotros tenemos entre el 60 y el 80% de probabilidad de salvar nuestra mama, que es parte de nuestra feminidad y de nuestra vida. Así que en nuestras manos está hacerse una mamografía una vez al año, que el médico lea la mamografía. Nuestro médico amigo, quien es el ginecólogo, pues llevemos esta mamografía para que él sea quien nos la lea. Pero mi llamado, Daniela, es de verdad, es en positivo. Esta es una enfermedad que en nuestras manos está poder salvarnos de esta. Yo, tú bien sabes que yo tengo 25 años trabajando en Se Nos Ayuda, he estado comprometida con Bolivia Bocaranda. Esta es una organización que se creó con tres sobrevivientes, Bolivia Bocaranda, Beatriz Otengo, que actualmente no está con nosotros, ella murió hace 10 años, y Ingrid Borges. Y nos unimos todas como amigas para poder... Organizaciones que nos apoyen en hacernos una mamografía. Que esta mamografía sea creíble. Yo en Margarita, en el estado de Nueva Esparta, hay solamente una organización, que es el Espinal, en donde es totalmente gratuita. Pero no puedo recomendarla, porque no tienen ni buenas imágenes, ni buenos médicos que puedan darnos una orientación sobre una detección temprana. Es por eso que trabajamos con clínicas privadas, y las clínicas privadas nos dejan a nosotros este monto de 25 dólares, que lo tenemos que donar. Es por eso mi trabajo incansable en Se Nos Ayuda, de poder trabajar para poder recaudar este dinero. Cuando habla de recaudación de fondos, porque son necesarios, porque nos habla de donativos, existen diferentes mecanismos, actividades que ustedes realizan durante todo el año, incluso donativos de algunos insumos, y también algunos emblemáticos, como son las camisas, los sostenes, incluso las pelucas, para poder tener estos fondos necesarios. Fíjate que es tan importante lo que tú dices, que todo el mundo nos busca en el mes de octubre porque quiere tener presencia. Estamos trabajando con la gente de Panqué 1111, a quien se los agradezco mucho, con lo que es el loguito en rosa. Estamos trabajando con Café Santo Domingo, estamos trabajando con dos donas, que nos dan unas donas rosadas, para que el producto de su venta sea entregado para Se Nos Ayuda. Y eso es parte del apoyo que nosotros queremos. Nosotros queremos tener aliados todo el año. No queremos tener los aliados solamente en el mes de octubre, que es un mes muy importante para tomar conciencia. Todo el mundo está enrosado. Pero eso no es solamente con que nosotros vivimos. Fíjate que quiero darle las gracias a un evento bellísimo que vamos a tener, y yo sé que tenemos poco tiempo, que es el evento de la Cena Mágica Rosa, que vamos a tener en Lidotel, aquí en Caracas. Eso va a ser el cierre del mes de octubre, el cierre del mes rosa, con el señor Martín Espinosa, que nos va a hacer una cena, y todo lo que se recaude ahí va a ser para la locación de Se Nos Ayuda en Caracas. Para nosotros, estos apoyos, estos aliados que se unen durante todo el año, es parte de lo que nosotros podemos trabajar. Tenemos a la gente de Jarro Café... Ay, perdón, que yo me agarré el micrófono para mí. No, quería comentarle que estos aportes, estos donativos, tienen también beneficios para aquella persona que está haciendo el donativo, porque está donando, pero está disfrutando de repente de una cena, o de algún producto, y esto es un ganar-ganar. Esto es lo bonito. Tú sabes que dentro de los factores de riesgo, nosotros siempre hablamos de que la gente vive con un estrés, vivimos en un país muy complicado, sin hablar de política, pero tenemos que tener un espacio para divertirnos, eso es parte muy importante, y eso está en nuestras manos. Entonces, vayan a la cena, nos acompañan a comer delicioso, están haciendo un aporte para una persona de escasos recursos, de una mamografía, la gente de Jarro Café en Margarita, nos los está dando también. Así que están invitados a que todos nos acompañen a todos estos eventos, que ese granito de arena es poder ayudar a una mujer de escasos recursos, con medicamentos, con la peluca, con la prótesis, con un sostén, porque realmente las operaciones no podemos cubrirlas nosotros. Pero tenemos médicos que nos acompañan durante todo el año, el doctor Rafael Delgado el día lunes, el doctor Gabriel Pérez el día jueves, que nos apoya todo el año para poder ayudar a esta mujer, una vez está diagnosticada. Este mensaje no solamente es para octubre, sino para todos los 365 días del año que transcurren en el mundo, y bueno, en Venezuela estos aportes, estas 20 organizaciones que se unen junto a la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, para unificar entonces esos criterios, esas solicitudes, y que se agradecen. Gracias a ustedes por estar siempre allí. Me encanta Daniela, gracias por tu programa, y nosotros estamos a la orden, todas las redes me las preguntaron para que aparecieran, y en Nueva Esparta, estamos en el Centro Comercial Jumbo, gracias a la gente de Don Lolo, que nos apoyó y nos dio esa locación, y en el interior, queremos estar en todas partes, en el interior. Arroba Senos Ayuda. Arroba Senos Ayuda. Ahí están en pantalla, para que usted pueda tomar nota, seguirlo, y también ustedes hacer su notivo, arroba Senos Ayuda, así lo consiguen en las redes sociales. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias Daniela. María Consuelo Monsat nos estuvo acompañando, representante de Senos Ayuda, nosotros queremos despedirnos el día de hoy, como siempre agradeciendo la sintonía, pero también celebrando la vida de Pamela Barón, que está...